...esta segunda mitad y solamente ha podido invocar un gol. Y aquí está una más, atención, queda la pelota para Justin Daly... ¡Gol! 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 De Cibau del equipo naranja. Ahí está la oportunidad de Justin Daly. Genialidad la que hizo, la metió por debajo de las piernas intentando que no se le fuera larga la pelota. Y lo termina premiando el fútbol con un gol, 77 minutos. Cibau 2, Inter RD 0.